Chicos vamos con las últimas noticias del día, vamos a ver entre otras noticias el palo brutal que le han dado a Ronald Koeman y lo último de Leo Messi que te va a dejar con la boca abierta ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver qué papel puede jugar mañana el portero del Atlético de Madrid, Jano Black La visita del Barça al Wanda Metropolitano siempre es especial al menos para el espectador neutral, no tanto para Jano Black Cada vez que el colchonero se ve las caras con el equipo de Lionel Messi sus espectaculares números se desploman hasta rondar la media de otros futbolistas en su puesto Los azulgranas son su verdadera kriptonita De los 16 partidos en los que el guardameta rojiblanco se ha enfrentado al Barcelona solo ha conseguido dejar la portería cero una vez Esto es apenas un 6.25% de sus enfrentamientos Fue en abril de 2016 y el equipo del Cholo venció 2-0 en cuartos de final de la Liga de Campeones saliendo el pase a las semifinales Ha llovido desde entonces, aunque parece saber la fórmula del éxito El contraste de rendimiento del esloveno frente al Barça respecto al resto del planeta fútbol es incuestionable en sus 215 partidos Entre otros clubes, Jano Black ha recibido un total de 161 goles a razón de 0.64 por cada 90 minutos de juego y dejando 143 porterías a cero el 56.97% Frente al equipo culé, sin embargo, su promedio de goles recibidos se dispara 1.5 casi el doble En lo que va de curso 2021, el esloveno ha encajado 9 goles en 10 partidos Si bien 4 de ellos los recibió en el Allianz Arena ante el Bayern de Múnich De hecho, solo ha recibido 2 en la Liga Santander lo que le convierte en el portero menos goleado del campeonato Si un equipo puede terminar con esa condición, al menos por precedentes, es el de Ronald Koeman Por tanto, chicos, no se le da nada bien los Atlético de Madrid-Barça a Jano Black Vamos a hablar ahora, chicos, del dardo que le ha enviado Rudy García a Ronald Koeman Ya sabemos desde el pasado verano que el Barça está interesado en el fichaje de Memphis Depay para su ataque toda vez que el delantero es el gran objeto de deseo de Ronald Koeman y como acaba contrato en junio con el Olympique de Lyon su entrenador ha sido cuestionado hoy en sala de prensa por los habituales rumores del neerlandés Esta ha sido la sorprendente respuesta de Rudy García a la citada pregunta Comentó, recordarme que le haga una zancadilla a Ronald Koeman Ahora no es el momento, ya tendremos ocasión de hacerlo No se preocupen, mis tacos de 18 centímetros están siempre en mis botas y me pondré las buenas botas en el buen momento Por tanto, chicos, dolido Rudy García por el hecho de que Ronald Koeman ha dicho en público sin ningún tipo de problemas que Memphis Depay interesa y mucho al Barcelona Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi Vamos con esta primera noticia y es que Francisco Trincao ha aludido al futuro del argentino Aunque desde fuera da la sensación de que descuenta los días para poder cambiar de aires en el vestuario del Barcelona todavía hay quien cree que el argentino Leo Messi continuará vinculado al club el curso que viene Entre ellos, un Francisco Trincao que no ha dudado en opinar al respecto durante una charla mantenida con Mundo Deportivo Comentó al respecto y en palabras textuales Yo creo que sí, veo a Leo tranquilo en el vestuario y siempre con ganas de entrenar Creo que vamos a seguir disfrutando de Leo por mucho tiempo en el Barça Aseveró un extremo portugués que además se vio casi obligado a comparar a la pulga con su compatriota Cristiano Ronaldo Dijo al respecto Lo mejor que tienen es que siempre quieren ganar Creo que es lo mejor que tienen y que son grandes líderes y ayudan a los compañeros Por tanto, chicos, optimista Trincao en lo que se refiere al futuro de Messi en el Barcelona Vamos a hablar ahora, chicos, del propio Leo Messi Y es que está a punto de nuevo de hacer historia En algún momento, a Lionel Messi el calificativo de leyenda se quedará corto El astro argentino no deja de romper marcas en el fútbol y a su vez, crearlas Este sábado, en el regreso de la Liga tras el parón de selecciones vivirá su partido número 800 con la camiseta del Barcelona desde su debut oficial en 2004 Tomando en cuenta los enfrentamientos oficiales y también los amistosos Leo Messi ha sido parte del Barcelona por 20 años Llegó desde Rosario, Argentina, con 13 a incorporarse en el fútbol formativo en el cuadro azulgrana y desde entonces no ha parado de dar alegrías al barcelonismo Ha vivido todas las etapas en el club hasta llegar al primer equipo con el que debutó en noviembre de 2003 en un amistoso frente al Oporto de José Mourinho Hasta ahora ha disputado 741 duelos oficiales y 58 enfrentamientos amistosos para un total de 799 partidos Frente al Atlético de Madrid La Pulga vivirá una noche más que especial alcanzará una nueva cifra redonda y se acercará a los registros de Xavi Hernández el jugador que más veces vistió la camiseta del club en los 799 encuentros su balance es más que positivo suma 561 victorias 149 empates y 89 derrotas con un 70.21% de partidos ganados 18.64 de empates y solo el 11.13% de duelos perdidos según los datos del diario Sport el capitán azulgrana en 63.088 minutos defendiendo el escudo del Barça ha anotado 677 goles 640 de ellos en partidos oficiales y 37 en amistosos con un promedio de 0.84 tantos por encuentro números que muy pocos llegarán a alcanzar la cantidad de partidos y goles de Messi es simplemente impresionante pero también lo es el número de trofeos que el rosarino ha levantado con el Barça ha ganado nada más y nada menos que 34 títulos 10 ligas 8 supercopas de España 6 copas 4 Champions League 3 supercopas de Europa y 3 mundiales de clubes el primero llegó en la temporada 2004-2005 la liga y el último la liga de la campaña 18-19 Messi a sus 33 años puede ir a por más el partido de este sábado ante el Atlético de Madrid será muy importante para que el Barcelona dé un paso al frente en la liga Santander donde ocupa actualmente la octava posición tras su doblete ante el Betis y las buenas sensaciones que dejó con la selección argentina durante la fecha FIFA de seguro que buscará ampliar su registro goleador de esta temporada por tanto chicos 800 partidos con el Barça va a alcanzar Messi mañana en el Wanda Metropolitano no hay palabras ya para todos los récords que tiene Leo Messi pero nos gustaría saber vuestra opinión al respecto que os parece este nuevo récord que va a alcanzar contra el Atlético de Madrid Leo Messi por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún el habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!